Yo creo que es un grupo de grandes seres humanos, indudablemente, para mí son como mis hijos, la verdad, o sea, yo creo que los voy a extrañar en cierto momento, pero bueno, la vida sigue para ellos, sigue para mí, sigue para todos y, pues, desearles lo mejor. Yo nunca he sido malinchista, nunca he sido una persona que piense mal, ni desee mal a nadie y, pues, desearles que les siga yendo bien en el futuro, como siempre mencionaba a ustedes, que Dios los bendiga y que a mí no me desampare.